Música Ay, yo sé, yo te canto cabrón, te canto pa' que me cantena dentro del corazón Ay, yo sé, yo te canto cabrón, te canto pa' que me cantena dentro del corazón ¡Vamos de ahí! ¡Agua! Música Chabraba, canta José, chabraba, canta José Música Música Plata de luna, loco y viento, lloro de vino, te canto cabrón Sembrándose en la estrella, nada lo dejaron bien El corazón de la tierra, la razón tiene, la razón tiene ¡Agua! Música 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 Música